Tener voz, ser tomados en cuenta, aportar con ideas y contribuir con el desarrollo de Pérez Celedón, en lo que busca un grupo de jóvenes quienes decidieron unirse para crear una agrupación. Se trata del Consejo de la Juventud, que busca involucrar a la población joven en las diferentes decisiones que se toman y aportar con conocimientos. Para su conformación se está convocando a una reunión el sábado 20 de agosto a partir de las 2 de la tarde en la Casa de la Juventud. La meta tiene que ver con establecer para el 85 aniversario del Cantón, porque también vamos a cumplir un poquito después 200 años de vida republicana en Costa Rica y vamos a cumplir 100 años de ser Cantón en el 2031. Queremos entonces durante este año enfocarnos en crear un potente Consejo de la Juventud que le pueda responder a la realidad diciendo aquí estamos, vamos a hacer la tarea y queremos apuntarnos a contribuir en la realidad del Cantón, así como se puede apuntar cualquier otra persona, de cualquier edad, de cualquier género y de cualquier lugar. Los organizadores esperan a unas 100 personas y para ello están extendiendo una invitación para todas las agrupaciones juveniles. Las organizaciones existen en el Cantón, sean los Boy Scouts, Casa de la Juventud, otras organizaciones que dan como tipo de cooperativas también que puedan existir. Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto que tenemos y como dice Gabriel, en eso estamos todos, no solamente algunos, sino que algunos tuvimos la iniciativa, pero queremos que todos estén juntos. La intención ese día es conversar y plantear el proyecto. Con la intención de conversar de cuáles son los problemas del Cantón, de cuáles son las soluciones que cada quien propone y de cuáles son los compromisos que podemos asumir para convertirnos en verdaderos agentes de cambio, es decir, que no seamos una juventud que está viendo la realidad desde la barrera, sino que participa en la toma de decisiones y en la solución de los problemas del Cantón. El único requisito es las ganas de contribuir con el desarrollo del Cantón generaleño. Lo que pretendemos es ponernos a trabajar. El requisito aquí es nada más estar preocupado por la realidad del Cantón y tener ganas de hacer cosas. ¿Y cuáles cosas? Para eso queremos vernos, porque no se trata aquí de que aparezca un mesías, un iluminado diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que la juventud, todos ahí reunidos, podamos identificar lo que podemos hacer, comprometernos y lograrlo. ¿Sin banderas políticas? Sin banderas políticas. La bandera más importante es la del Cantón y ya uno de los compañeros que está apuntado en esto está consiguiendo una tan grande como se pueda, porque de eso se trata. Los jóvenes dirigentes esperan una amplia participación y el apoyo de los jóvenes. Todos los jóvenes ahorita son los que más inciden, ¿verdad? Y muchos de ellos, desgraciadamente, no están muy metidos en la política, ni saben mucho de este tipo. Pero nosotros lo que queremos es que los jóvenes vean que verdaderamente ellos son importantes. Esa bendita frase que siempre me llama la atención, que los jóvenes son el futuro. No, nosotros somos el presente, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy claro a todos los jóvenes. Y lo invito a usted, joven, que está en su casa, a hacer que es el 20 de este mes, a las 2 de la tarde, en la Casa de la Juventud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!